Pedro Pérez, la conga Para el mundo de hoy Venimos como lo repetimos Estamos entrando a la recta, al final nos quedan dos temas Uno de ellos fue la organización Que nos ha pedido un tema de salsa Y un tema como regalo musical A la banda de la 45, la cumbia Santandriana, quiero agradecerle a mano A toda la gente que supo comportar Pues hoy estamos enseñando la fiesta De nuestro santo patrón Y bueno, pues tenemos que esperar Empezamos temprano Así que nos vamos a dormir dos mil jueves De dos años, vale, vamos a desear Para el famoso Gordovic Toda la banda de los patrotes que nos está pidiendo Este tema de salsa Y después nos vamos para cerrar Ese programa musical con una cumbia Nos dice para los patrotes El tema clásico nos dice silencio Lo recordamos Vamos a cerrar Vamos a cerrar Ese programa musical con tema de salsa Y eso nos dice para bailar Silencio No me digas nada Lo sé todo Cállate Hasta la mirada Cállate tus ojos Para comprender Apóyate en mi hombro Como antes ¡Qué cosa! Tendremos todo Todo, todo, todo Y empecemos otra vez ¡Échale el sabor! Otra vez ¡Los palotes! Silencio 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 Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio ¿Cómo se llama? Silencio 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 Que lo importante es que hayas vuelto y nada más ¡Vemos un esposito! ¡Vamos! Escucha la letra Es la hora de empezar Para aprender A comprender Es la hora de empezar Para aprender A perdonar Apóyate en mi hombro Como antes Y olvidemos todo Todo, todo Y empecemos otra vez ¡Otra vez! Otra vez ¡Otra vez! ¡Otra vez! Silencio Silencio Ajá Silencio Dame la mano y caminemos sin hablar ¡Hablo! Silencio 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 Que lo importante es que hayas muerto y nada más ¡Ahora con sabor! Camina en silencio No digas nada Solo silencio Camina en silencio Hay que empezar a comprenderse Camina en silencio Camina en silencio Caminemos tal vez Nos amemos después Camina en silencio Es tiempo de amar Silencio No me digas nada Lo sé todo Cállate Basta la mirada De tus ojos Para comprender Apóyate en mi hombro Como antes Y olvidemos todo 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 Y empecemos otra vez ¡Otra vez! ¿Cómo se llaman las salsas? Silencio Silencio Dame la mano Dame la mano Y caminemos sin hablar Silencio Silencio Eso lo dice para los padrotes Silencio Y santo patrón Sanjutita Sadeo Que lo importante es que hayas vuelto Y nada más Espacio Espacio Es la hora de empezar Para aprender Para aprender Para aprender A comprender Es la hora de empezar Para aprender A perdonar Apóyate en mi hombro Como antes Y olvidemos todo Todo Como dice Y empecemos otra vez Otra vez Y dice Silencio Silencio Ya se van los perros miedos Ya se van mis hijados Ya se van los perros miedos Y se van los perros miedos Ya se van los perros miedos Ya se van los perros miedos Silencio Silencio Que lo importante es que hayas vuelto Y nada más Camina en silencio No digas nada Solo silencio Camina en silencio Hay que empezar a comprenderse Camina en silencio Caminemos Tal vez No sabemos después Camina en silencio Es tiempo de amar Silencio Ahora que sí Ya se van los perros miedos Camina en silencio Silencio No digas nada Cállate Camina en silencio Que lo importante es que hayas vuelto Y nada más Camina en silencio Ay, olvidemos y empecemos otra vez Camina en silencio 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 Dame la mano y caminemos sin hablar Silencio 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 El tema dedicado muy especial para el famoso Gordoba y clavante de los cuadrotes La gente Es posible este rama Fondo musical dedicado muy especial para los más tocados El famoso canguro, el pátula, el conde Y nos piden el tema de las dos Las dos Las dos Ya nos queremos agradecer de mano a toda la gente que hoy nos acompañó Con el siguiente tema Nos damos a casa Muchas gracias a toda la gente que hoy nos acompañó Voy a complacer a la reunión de la 425 A la gente que bueno pues también nos está siguiendo últimamente cada ocho días Esto fue muy especial para el tranzón, para el tiso, para el tío Y toda la banda de Abatlaco para el rezo Con eso nos damos a casa, muchas gracias Para que vaya la 425 Nos dice un tema gracias a los años Que secara en aquellos tiempos el sonido arcoíris con la voz y la luz